El motivo del Congreso fundamentalmente es un debate entre los libreros cómo responder ante un público lector en un momento de pandemia. Encontramos con una sociedad que no ha sabido responder y que en momentos de pandemia ha decidido formar parte del consumo del libro por un lado pero también del conocimiento de la literatura, del debate, de la crítica y de aspectos muy claros que hace a una democracia más fuerte. Hay jornadas profesionales que se hacen en Buenos Aires una vez al año pero nosotros desde Libería de la Paz tenemos un concepto federal y lo hacemos anualmente porque consideramos que tenemos que formar muchos libreros que es la base también para la promoción de la lectura y la formación de nuevos lectores. En este Congreso participan libreros de España, de Cuba, de diferentes países de Latinoamérica, de Lima sobre todo de la Argentina, de la región que han intercambiado, que han dejado mensajes de solidaridad que este Congreso siga año a año y que se vaya nutriendo. Entonces Libería de la Paz no solamente hace una actividad anual ligada a los autores, a los escritores, a las ferias de libros, a la librería, a la distribución, la edición de libros sino también a la unión de todos los que forman el Gremio de la Cultura donde participaron los presidentes de las ADE de varias provincias como la ministra, el presidente del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco, el presidente de la Cámara del Libro, editores destacados de la Argentina y de otras naciones. Bueno, Libería de la Paz es una empresa muy aguerrida de inversiones y de crecer en dificultades. Entonces, para nosotros muchas veces cuando las dificultades llegan la invención nos supera y no nos da miedo este tipo de situaciones, por el contrario, nos esfuerza. Por eso es que podemos celebrar un Congreso, porque tenemos propuestas, no porque queremos solamente escuchar o asustarnos o deprimirnos. Tenemos propuestas en momentos difíciles y esto significa nuevos puestos de trabajo, nuevas librerías, esto significa crecimiento y esto significa apostar por la cultura como siempre lo hemos hecho. La verdad que los momentos difíciles, como los momentos no recesivos, que son pocos en la Argentina pero que sí existen, nos tienen de alguna forma sin cuidado. Somos una empresa de riesgo, somos una empresa de inversión y no queremos dejar de ser lo que somos, queremos apostar.